Con cariño para todas las mamás El sueño es realidad Yo te agradeceré por siempre Tú eres quien siempre estarás Nunca me dejarás Y si caigo alguna vez Tú vendrás Tú eres mi fuerza de vivir Tú eres la voz que me hace seguir Cuando estoy triste me hace reír Es siempre lo mejor de mí Me levantaste cuando caí Me diste, me reíste en mí Y en todo lo que soy ¿Por qué me amas? Me diste a la luz a volar Dices que en el cielo puedo tocar Vení mi fe y la devolviste a mí Fue de tomar lo que aprendí Dios sabe desde que nací Ya tengo todo como amor Agradecido estoy Por siempre, por siempre Nada tengo que detener Donde vayas no estarás Porque nada soy Porque te dejo a ti Porque te dejo a ti Eres mi fuerza de vivir Tú eres la voz que me hace seguir Cuando estoy triste me hace reír Es siempre lo mejor de mí Es siempre lo mejor de mí Me levantaste cuando caí Me diste, me diste, me creíste en mí Siento todo lo que soy Siento todo lo que soy Porque me amas No eres todo para mí No eres todo para mí El cielo abraza a mí Vivir La oscuridad Porque brilla tu amor Todavía no estoy en mí Todavía no estoy en mí Ha sido mi explicación La verdad descansa en mí Mi mundo es ideal Gracias a ti Tú eres La voz que me hace seguir Cuando estoy triste me hace reír Es siempre lo mejor en mí Me levantaste cuando caí Me diste, me creí Y en todo lo que soy ¿Por qué me amas? Tú eres mi fuerza de vivir Tú eres la voz que me haces seguir Cuando estoy triste, me haces reír Es siempre lo mejor en mí Me levantaste cuando caí Me diste, me creí en mí Y en todo lo que soy ¿Por qué me amas? Y en todo lo que soy ¿Por qué me amas?